Un año muy importante para mí fue 1994, porque mi vida ha cambiado drásticamente y tuve que empezar a trabajar. Tenía 16 años y, entre otras cosas, fue el año que empecé a ilustrar, a dibujar por dinero. Luego creo que otro año muy importante fue 2005. Abandoné definitivamente todos los trabajos asalariados que tenía y cogí un encargo, que era un libro de matemáticas, para ilustrar. Y así empezó mi carrera definitiva como ilustrador, porque empecé a vivir sola. Otro año muy importante para mí fue 2009, porque me dieron el Premio Internacional de Ilustración de la Fundación Santa María, por Ñam, un álbum ilustrado que hice sobre un monstruo. Y aquello me cambió la vida, ¿no? Pasé de ser un ilustrador más chaca, pluralitario, a ser un ilustrador purgués. Sin duda, 2011, que di la charla de Made in Spain, un poco de improvisación, vamos, de chiripa, aquello fue de casualidad. Y de 2011 acá, pues me ha cambiado la vida. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué dibujar? Dicen que si preguntas a una clase de niños de 5 años, ¿cuántos de vosotros dibujáis? Lo mismo que os acabo de preguntar a vosotros, pues casi toda la clase levantará la mano. Si cuando tienen 12 en la misma clase, en el mismo grupo de chavales, les vuelves a hacer la misma pregunta, 3 o 4 levantan la mano. Y en el último curso de los 18 años, si les vuelves a preguntar lo mismo, hay suerte si una sola persona levanta la mano, ¿no? A mí una pregunta que se repite en las entrevistas que me hacen es, ¿cuándo empezaste a dibujar? Y siempre respondo lo mismo, ¿cuándo dejasteis vosotros de dibujar? Y siempre respondo lo mismo, hay suerte si una sola persona levanta la mano, ¿cuándo empezaste a dibujar? Y siempre respondo lo mismo, hay suerte si una sola persona levanta la mano, ¿cuándo empezaste a dibujar? La ventaja de ser ilustrador y de ser freelance y de vivir un poco la vida creativo que llevo es precisamente poder disfrutar de no tener una rutina. Siempre hago las mismas cosas pero nunca las hago ni en el mismo orden ni en los mismos horarios. Son básicamente dibujar, pasar tiempo con mi chica y con mis gatas, cocinar, ver un montón de películas y de series y jugar a la Playstation. El ocio para mí tiene una importancia tremenda en mi vida y en mi trabajo porque para ponerme a dibujar y ponerme a hacer cosas interesantes lo primero que necesito es estar aburriéndome de lo que estoy haciendo y es cuando de repente surge esa necesidad, esa cosa que quema dentro de ponerte a hacer cosas con las manos, a dibujar, a recortar, a hacer fotos o a lo que haga falta. Hay días que los dedico enteros a dibujar y a trabajar, me he pegado parijas de 20 horas delante de la mesa de trabajo y en cambio hay otros que, por ejemplo los lunes, me encanta que sean mis domingos. Los lunes cuando todo el mundo está trabajando yo suelo estar dando una vuelta con la bici o me voy a la piscina o lo que hago. No creo en el bloqueo creativo. Yo creo que el bloqueo es una cosa que se inventaron los guionistas para cuando hay una película, una serie, un libro sobre un artista, un escritor, necesitan una excusa para mandarlo a una cabaña en la montaña o algo similar para que un protagonista vaya en busca de aventura. Yo nunca me he sentido bloqueado porque nunca me he sentado delante de una mesa, delante de una hoja en blanco a esperar a que algo ocurra en mi cabeza. Hay que despertarlos. Si no ha prendido la llama tendrás que prenderla tú. Es tan fácil como salir a dar un paseo, leerte un libro, ver una película, hablar con alguien o visitar un museo. El cerebro es un animal muy caprichoso y si sabes mimarlo, cuidarlo y darle sus caprichos te puede dar muchas sorpresas. Si eres un ilustrador famoso, imagino que significa que la gente te pare por la calle y diga oye, tú eres un ilustrador famoso. A mí eso todavía no me ha pasado. Los ilustradores tenemos suerte si alguien sabe reconocer alguno de tus dibujos o para reconocer a tu persona. Así que no sé, imagino que me contentaría con que mi trabajo fuera de alguna manera popular. Vivir de ilustrar es algo maravilloso. Uno tiene que saber cuando se mete en esta profesión que, como digo, es una profesión que siempre ha estado muy castigada económicamente y socialmente. Es una cosa excesivamente popular. A todo el mundo le gustan los dibujitos, pero no sé si una persona de una generación superior a la nuestra o incluso de la nuestra podría citar más de tres o cuatro ilustradores del siglo pasado, por decir algo. Es una profesión que ha pasado de ser artística a ser industrial en los últimos veinte años, conlleva una devaluación económica de tarifas y todo esto. Como digo, teniendo todo esto en cuenta, si estás dispuesto a pasar por ello y aún así a intentar vivir de ello, pues yo creo que es algo estupendo. Cada vez que me vienen unos padres y me dicen que están hartos de tener que leerle todas las noches a sus hijos un libro mío, pues ese día eso no sacia el estómago, no sacia el hambre, pero la verdad es que te vas a la cama con una sonrisa. ¡Suscríbete al canal! Yo siempre tengo un montón de planes y de proyectos, la verdad. Estoy preparando un cómic largo, un cómic corto para Outsider Comics, estoy preparando un libro para ayudar a los padres a que sus hijos se conviertan en buenos lectores, estoy preparando también una serie para una editorial muy importante británica, estoy preparando los talleres de este verano, los talleres y las charlas del curso que viene, el curso One Year de Ilustración que dirijo para el IED también lo estoy preparando ahora. Todo esto aparte de mis encargos habituales y seguir pensando en un par de exposiciones que tengo con muestras parecidas a esta en Valladolid y posiblemente en Zaragoza, o sea que aburrirme no me aburre eso. En esta época de mi vida, hacer una cosa con esta técnica recortando cartulinas tiene mucha similitud con como trabajo normalmente de manera digital, el tipo de colores planos, la manera de pensar un poco en capas es similar cuando trabajo digitalmente que cuando estoy trabajando así. Pero yo siempre intento tender hacia lo sencillo, hacia lo minimalista cada vez más y con el ordenador cuesta mucho porque el ordenador ofrece demasiadas posibilidades, todo es infinito, los colores, el tamaño del pincel, todo es demasiado versátil. Entonces la cartulina de repente me ofrecía algunas limitaciones, que las limitaciones son muy importantes en todo lo que hagamos creativamente, unas limitaciones que me permitían acercarme todavía más al punto al que yo quería llegar. Parece contradictorio, pero es verdad, cuantas más limitaciones y restricciones que pones a la hora de trabajar, mucho más fácil es llegar más lejos. Aquí podéis ver una clara referencia a la portada Nevermind the Bullocks de Sex Pistols, con estos colorines y básicamente en eso me baso, un poco en cultura pop. Yo también me siento en una cultura pop. No me ciño nunca a ilustradores, de hecho rara vez miro a otros ilustradores, sino que me gusta mucho pintura, cine, música, incluso, yo que sé, arquitectura o cosas similares, cosas que nunca pienso que van a ser una referencia directa. O sea, para mí las referencias son como una hoguera, está en constante cambio, ¿no? Puedes estar mirándolo durante horas porque siempre cambia, siempre cambia. Hombre, tengo mis grandes clásicos que siempre me gustan y siempre descubro cosas nuevas, como Bregel, o como Kandinsky, luego Miró, y luego descubro... yo creo que pase una semana sin que descubra algo nuevo, ¿no? Al puño del futuro le diría que se comprara ropa nueva y que no deje de tirar a la piscina y que repasara toda la filmografía de Werner Herzog que ya va siendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!